Hola amigos de La Cuchara, pues ¿qué creen? Pues ahora salimos a las calles a preguntarle a toda la gente hermosa ¿Cómo ven esa bioserie de Luis Miguel? Porque se está poniendo buenísima Vamos a preguntar, venganse, acompáñenme Oye mi amor, ¿cómo ves esa bioserie de Luis Miguel? Se está poniendo cada vez buenísima Está excelente, me encanta esa actuación que hacen La verdad, yo lo conozco desde aquí, vamos juntos a la escuela Ay, ay, ajá, así, ¿cómo no? Oigan, nada más, amigas, amigas y amigos Seguimos aquí, en el mercado de Jamaica Miren con quién me encontré A la cista, a la cista Chéquense cómo me tiene bien abrazada Ay, Dios mío Oigan, mi amor, dígame, ¿qué le parece la bioserie de Luis Miguel? Buena, siempre y cuando no digan mentiras ¿Sí? ¿Por qué, mi amor? Porque el papá, el papá sí era bien Sí, oiga, sin groserías Era muy macho Muy macho, muy macho Nada más, lo agarré pelando el pollo ¿Te gusta pelar el pollo, mi amor? Sí, claro que sí ¿Y me puedes pelar otra cosa? Pues nada más el pollo sería Ay, bueno, entonces, es mi espollito Sí, sí, sí Toda la gente que nos está viendo Todos aquellos que ya lo tratan de malo a Luis Miguel ¿Qué les puede decir a toda esa gente? Pues digo, realmente les podemos decir que pues este Pues él es un artista, ¿no? Y el cual, pues tenemos que respetar Que agarro y que le digo Le digo ¡No! Ay, miren nada más Aquí está el pollo ¿Le jalamos el pescozo al pollo? Le jalo el pescozo al guay ¡Sas, as, as, as! ¡Qué asca! Ahorita no podemos Mañana sí Ay, pégame uno No, mejor tú dámelo a mí así Gracias Gracias, no puede ser No puede ser No, no, gracias, gracias Ay, gracias ¡Gracias!